A la alegría de verlos, se ha unido la tristeza de que la popular pareja ya no representará a la reina, pero respetan su decisión. Es un tema mundial, digamos. Todos los conocemos, a toda la familia entera, entonces es una pérdida. Yo creo que en todo sentido ahora van a estar quizás como más en el anonimato, no se va a saber tanto. Pues me parece muy bien porque es difícil romper lealtades, entonces pues muy bien por ellos. Y aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Buckingham Palace hizo público el video de la visita de Meghan a la Escuela Robert Clark, localizada en una zona donde reside un gran número de inmigrantes. El evento que marcará el fin de la vida pública real de Meghan y Harry se desarrollará mañana aquí en la abadía de Westminster, en la conmemoración del Día de la Mancomunidad Británica de Naciones, uno de los más importantes del año. Será entonces la última vez que habremos al actual cuadro de la Casa Windsor.